La crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha llevado a que muchas empresas pongan en marcha despidos temporales y otras se lo planteen. Una de las últimas en anunciar un ERTE ha sido el grupo Inditex, que ha cifrado en 25.000 los trabajadores que estarían afectados. Una medida que anunciarán en los próximos días y que se haría efectiva a partir del 15 de abril si es que se prolonga el estado de alarma. Solo se aplicaría a personal de tienda, afectado por la obligación del cierre de establecimientos, y complementarían la retribución de cada uno de los trabajadores afectados. Una medida parecida a la que ya va a aplicar desigual y que afectará al 90% de la plantilla a 1.359 trabajadores, la mayoría personal de tienda. La crisis ha dejado en tierra al 90% del sector aéreo y ello se ha traducido en expedientes de regulación de empleo temporal, como el anunciado por Iberia, que afecta a un total de 13.900 trabajadores durante tres meses. Bueling también planteará uno. Otro sector golpeado por la crisis ha sido el del automóvil. Nissan recorta temporalmente su plantilla, que afectará a 3.000 empleados en Cataluña. Seat también ha anunciado un ERTE. El cierre de establecimientos ha llevado a Burger King a deshacerse temporalmente de 14.000 trabajadores, el mismo motivo que aducen para sus ERTE otras compañías, como la empresa de venta de colchones Picolín. También Cabify prescindirá de parte de sus trabajadores para hacer frente a las pérdidas. Todas confían en que una vez termine el estado de alarma, podrán poner fin a estas drásticas medidas. Gracias. Gracias. Gracias.